Muy buena chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, si hay algo que admiro y respeto profundamente es ver a adolescentes cantar canciones románticas delante de sus compañeros de clase o del colegio Ya sabemos que la adolescencia precisamente no es la mejor época, es una época complicada y difícil hormonalmente Y tener la valentía de estar cantando delante de todos sus compañeros, pues bueno, eso hay que tenerlos bien puestos, eso es de ser muy valiente Y es precisamente el vídeo que vamos a ver hoy, adolescentes cantando, así, sin miedo a nada, adelante, con valentía, con energía, con entusiasmo Bueno, ya me entendéis Bueno, 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 ya sé lo que todos estáis pensando, estáis diciendo, Alex, qué bandera más preciosa te has puesto ahí Pues sí, es realmente preciosa, es la bandera de México que me la ha regalado Eva y su mamá Así que, muchísimas gracias Me la he puesto ahí y ahí se va a quedar ya para siempre, para toda la vida Incluso cuando esta casa ya desaparezca y hagan aquí un centro comercial, la bandera seguirá estando Al menos en mi corazón Y bueno, va, no me enrollo más y... Suscríbete Sí, familia, es un muy buen momento para parar, bajar aquí abajo y darle al botón de like, suscribirte y dejarme un comentario Porque eso me ayuda y me apoya un montón No te lo esperabas, eh, no te lo esperabas Venga va, ahora sí, música maestro En una jaula de oro pendiente de un balcón Y allá hubo una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Madre mía Y la ingrata calandria después que la sacó Malvado se vio libre ¡Voló, voló, voló, voló! ¡Ole! ¡Pobre gorrioncillo! ¡Ostras! Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni prese he sido yo Muy triste de un gorrioncillo Luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró y lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando a su pasión ¡Ole! ¡Uh! ¡Uh! ¡Contento, feliz! ¡Resulta que después de tu lloro Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Con tu ofensión Hoy castillo adoro y no solo mis reyes Un pequeño apartamento para ti Precura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios que si te lleva al punto de araña del cielo Que apague la voz para que no le vistes mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que me han cometido Sopone tus ansios cuando sientas ganas de jugar conmigo ¿Ya vistes Angeli? Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras del dolor que causa la desilusión Madre mía que voz Por favor Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y a mí como la hago pasanando el vicio desde cierto horario Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida ¡Qué preciosidad de voz, por favor! ¡Qué triste has estado! Hoy pierdo al dueño de mis fantasías Precura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios que si te llevo al punto de araña del cielo Que apague la voz para que no le veas mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sopone tus ansios cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles devuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras del dolor que causa las desilusiones ¡Dios mío! Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y a mí como la hago pasanando el vicio desde cierto horario Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida ¡Buf! Sin palabras, ¿eh? ¡Qué triste has estado! Hoy pierdo al dueño ¡Qué valentía, de verdad! Estar tocando y cantando ahí Con esa edad A ver cómo canta ¡Bien bonito! Cuando te marchas Dices que yo soy el que te rechaza Y me siento bien de Sabes que estoy muriendo por tu santo monta ¡Qué bien toca y qué bien canta, eh! Por orgullo me hace tocar todo Hoy quedo como yo Oh, 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 oh Las palabras se las llevan viento Estos sentimientos Cantarte y bebe ese beso No Francesca y com' palabras Tu lo que quieres es un beso Un beso que te debe al cielo y nunca se te pierde en un largo tiempo Hasta nunca quise ser un libro de Dios Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar Qué bonito suena Dí que sí, chaval Un beso que te debe al cielo y nunca se te pierde en un largo tiempo Hasta nunca quise ser un libro de Dios Muy bien Fijaros la cantidad de chamacos que hay mirando No puedo perdonarte No sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y ahora quiero decirte Que te vaya a ver Te vas Tal vez hazme pensar que te voy a detener Que bonito canta este chico también Y no sé Cómo diablos de ti me enamoré Más Dios Y Fija Espija Hoy que encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso para todos estos chicos! Es que de verdad, familia, es sorprendente cómo lleváis la música en la sangre en México. Es realmente admirable. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No me ha salido del alma. ¡Y familia! Ya lo habéis visto. Un vídeo muy interesante. Me ha encantado, de verdad. Y había fragmentos de las canciones que estaban cantando que me emocionaban, de verdad, que me emocionaban. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero! ¿Qué pasa? ¿Que hoy me he levantado graciosete o qué? ¡Suscríbete al canal!